¡Vaya, palpita, palpita, palpita! De Cuba, de Cuba, ha llegado, ha llegado, ¡eh, qué ritmo sabroso! ¡Sabroso! Que todo, de todo, mexicanos, 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 bailar de corazón, aunque te hagas como Tío Lolo, te alabo el gusto, es un monumento. ¡No le duele nada! Para gozar, cha-cha-cha, y bailar con los mulatos. ¿Qué pasa, mulata? El uno, dos, cha-cha-cha. ¡Coyos! ¡Qué suerte ha tenido usted, don Aníbal! Esta chica es una mina. ¡Hombre, pero usted se cree que yo no tengo ojo, experiencia! ¡Uf! Que todos, los mexicanos, bailamos de corazón, Barnaricia y Nicolás, ¡qué enojadas estaban ya! ¡Qué bárbara! Porque nadie las llevaba, ¡al uno, dos, cha-cha-cha! ¡Qué bárbara! De Cuba, nos ha llegado, este ritmo sabroso, Que todos, los mexicanos, bailamos de corazón, Que sabroso, el recachar, ritmo que tiene sabor, Si ya está en mar, te lo tocan, ¿con qué? Con su ruido, televisor, ¡qué bárbara! De Cuba, nos ha llegado, este ritmo sabroso, Que todos, los mexicanos, bailamos de corazón, Cosas buenas, bailamos de corazón, Hay cosas ricas, bailamos de corazón, Ay, mi negro, bailamos de corazón.